El día que yo he nacido, con qué estrella habría sido para vivir padecientos, consuelo en la vida En este mundo engañoso, donde todos son falsedades donde quien da más voluntades, para seguir padeciendo Ay mundo, mundo, mundo traicionero El día que yo me muera, no quiero que nadie se llore tampoco quiero coronas ni velas en mi velorio El día de mi entierro, tampoco quiero que lloren Más bien quiero que me lleven guitarras y violines Se va, se va mi existencia, se va, se va terminando Como una vela en el aire, poquito a poco se apaga Se va, se va mi existencia, se va, se va terminando Como una vela en el aire, poquito a poco se apaga Allá, un min, allá Como una vela en el aire, poquito a poco se apaga